Un grupo de atacantes que vestían de negro y portaban armas largas, ingresaron violentamente a un previo en el radio urbano de Temuco, donde se construirá un complejo habitacional. En el lugar, tras realizar varios disparos para intimidar y reducir al cuidador de la obra, quemaron 17 vehículos. El fuego destruyó totalmente 6 camiones y 9 máquinas entre excavadoras y retroexcavadoras. Otros dos camiones resultaron con daño parcial. El jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI, comisario Yerco Araya, señaló que los autores del atentado destruyeron una cámara de vigilancia y antes de huir, dejaron dos panfletos con consignas contra las empresas inmobiliarias y a favor de los presos mapuches. Reunidos con armas de fuego larga, llegaron hasta el recinto donde lo intimidaron para posteriormente reducirlo y posteriormente hicieron ingreso varios sujetos más, en total alrededor de 9 sujetos, quienes todos cubiertos de su rostro, vistiendo ropas oscuras, procedieron a incendiar las distintas máquinas existentes en el recinto. Hay dos lienzos reivindicatorios a la causa mapuche. Este es el segundo atentado que se registra contra empresas inmobiliarias en el radio urbano de Temuco. Por lo mismo, el intendente de la Araucanía, Víctor Manoli, expresó la preocupación del gobierno y reiteró que a los autores de los ataques se les aplicará todo el peso de la ley. Ya se torna insostenible porque no podemos permitir que esta gente nos siga ganando espacio, que nos siga amedrentando donde hay viviendas alrededor. Vamos a seguir trabajando, vamos a combatir el terrorismo, porque estos son actos de terror. Vamos a pedirle también a los parlamentarios que tomen conciencia de que tienen que modificar las leyes para poder seguir estos actos terroristas. Tenemos los problemas de la usurpación, tenemos hoy día lo que estamos viviendo, ya están prácticamente llegando a la ciudad. Uno de los contratistas afectados, Waldo Jara, indicó que en el gremio existe preocupación porque los atentados ahora son contra ellos y en el radio urbano de la ciudad. En su caso, le quemaron el 70% de los equipos de su empresa. Lamentablemente nos quemaron y no tenemos seguros comprometidos y nos quemaron prácticamente el 70% de nuestro equipo, sobre 500 millones de pesos. La obra atacada pertenece a una empresa inmobiliaria internacional de capitales brasileños. Gracias.